Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el sexto seminario para Murillo, que organiza la Real Sociedad Económica en el Amigo del País de Badajoz. Está dedicado, como saben, a la crisis económica y que se enmarca dentro de los actos del 120 aniversario de Caja Badajoz, que como saben también es una obra de la propia sociedad económica. Por eso también damos la bienvenida a los directivos de la Caja y especialmente a su presidente que hoy nos acompaña, así como a autoridades autonómicas como el Consejero de Administración Pública y Hacienda. Quisimos en este seminario traer a los principales economistas españoles para que nos hablaran de la crisis y de sus estrategias de salida, en algunos casos desde distintas perspectivas. Y por eso cambiamos el formato del seminario de dos días a un ciclo de conferencias que se alargaba durante varios meses. Y eso nos permitió cumplir el objetivo, porque de hecho yo creo que hemos traído economistas de primera fila a hablarnos de este tema y al mismo tiempo que nos hablaran de la crisis en distintas fases de la misma. No es lo mismo cuando comenzó el ciclo José Manuel González Páramo en octubre que ahora en el mes de abril. Dado también el carácter, aunque no exclusivo, financiero de la crisis, pues hemos dedicado o dedicamos tres sesiones de la misma a este tema. Desde la perspectiva más financiera comenzó José Manuel González Páramo del Banco Central Europeo, siguió también Juan Ramón Quintaz de Seca y hoy contamos con el profesor Julio Segura, que en el ámbito económico yo creo que no hace falta siquiera presentarlo, porque todos lo conocemos, pero algo desde luego hay que decirle. Él es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Consultense de Madrid y demuestra su percocidad sacando la catedral cinco años después de licenciarse, con 27 años. Y es una persona que, aunque podía hablar con solvencia de casi todos los temas económicos, sus líneas de investigación fundamental están en economía industrial, mercado de trabajo, economía financiera y regulación. Ha dirigido, coordinado, protagonizado, como quieran, pues, comisiones fundamentales para reformar aspectos básicos de la economía española, mercado de trabajo, empresa pública, pensiones, sistema de pensiones, etc. Y también ha desempeñado y desempeña puestos relevantes en instituciones fundamentales de la economía española, el Banco de España, consejero educativo o presidente actualmente de la Comisión Nacional de Mercados de Valores. Y ha recibido distinciones y nombramientos tan relevantes como el premio Reyes Juan Carlos de Economía y es también, como saben, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Me quedan muchas cosas en el tintero, Julio, pero lo mejor es oírte, pero en todo caso sí quiero decir un par de cosas para finalizar. La primera es que van a comprobar que Julio Segura aúna el rigor técnico con una capacidad positiva estupenda. Es un excelente pedagogo, con lo cual hace de los problemas complejos, pues, cuestiones relativamente sencillas, al menos, de entender. Bien, no exagero si digo que es un magnífico profesor y luego en materia económica yo lo considero un sabio. Y otra es una cosa que nos afecta mucho al Departamento de Economía y a algunos profesores de ese departamento y es la generosidad que ha tenido siempre con nuestro departamento de manera que ha organizado, dirigido y participado en seminarios y lo que yo considero más importante es acompañar a alguna de las personas a iniciar su labor investigadora dirigiendo tesis doctorables. Bueno, por tanto, yo lo que hago es constatar que sigue creciendo la deuda que tenemos nosotros con el profesor Julio Segura y agradecerle que esté hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, quería empezar con un agradecimiento en nada al protocolario, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y a Caja Badajoz, por darme la oportunidad a alguien que ha pasado su vida en la universidad de poder tratar de explicar cómo ve uno la crisis y qué enseñanzas se puede sacar de la crisis desde el punto de vista que les voy a hablar hoy, que es el de un supervisor de mercados financieros, esencialmente. Y quería también agradecer a Paco Pedraja la desmedida, positivamente, presentación que ha hecho, que como siempre sospecho, lo único que genera es la expectativa en ustedes de que un sabio les dé soluciones para los problemas nada más lejos de mis posibilidades, lo que voy a intentar, esencialmente, es organizar de una manera, espero que inteligible, las reflexiones de un supervisor de mercados financieros que, recuerdo, tomó posesión de su cargo en mayo del 2007, es decir, pocos meses antes de que se desatara la crisis financiera actual. Y la estructura de la intervención va a tener tres partes, digamos, en una primera voy a tratar de hacer una descripción muy sintética de los orígenes financieros de la crisis actual. En la segunda voy a tratar de analizar qué es lo que ha fallado del sistema, qué es la forma de hacer diagnóstico, de qué, de la tercera parte, que son qué enseñanzas hemos sacado de la crisis y, por tanto, qué cosas hay que corregir, no para que no vuelva a haber crisis, sino para que no vuelva a haber una crisis como la que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, la descripción de los orígenes de la crisis es bien conocida por todos, así que voy a ser muy breve. Durante las últimas dos décadas, el mundo financiero ha vivido un proceso de liberalización muy importante con libertad total de movimientos de capital, de tipos de interés, etc. donde se ha producido un fenómeno generalizado de desregulación, confiando en que la autorregulación de los agentes que operaban en los mercados sería suficiente para que los mercados financieros funcionaran de manera eficiente y esto favorecido por las nuevas tecnologías de la información que han permitido conectar en tiempo real mercados que están en las antípodas, pues ha hecho que los mercados financieros se mundializaran muy deprisa y que hubiera un proceso muy importante de innovación financiera sobre el cual, luego diría algunas palabras. ¿Esto a qué dio lugar a lo largo de las últimas dos décadas? Bueno, en primer lugar, a un aumento muy fuerte de la actividad estrictamente financiera. Piensen ustedes que en la década de los años 90, del siglo pasado, bueno, hasta el 2005, lo que inicialmente, el valor de los activos financieros que existían en los mercados en el mundo eran el 70% del PIB mundial y 15 años después eran el 350% del PIB mundial, que es lo que más o menos representan ahora. En segundo lugar, aparte de este aumento fuerte de la actividad, se produjo también la aparición de nuevos agentes en los mercados financieros. Piensen ustedes en los hedge funds, en las sociedades de capital de riesgo o en las instituciones de inversión colectiva, vulgo fondos de inversión, que materializan el fenómeno de la aparición de inversores no profesionales de manera activa en los mercados financieros. En tercer lugar, se generó también un aumento muy importante de nuevos productos financieros. Piensen en las tipificaciones, en los productos estructurados, en los CDOs, en los CDS, etc. Y, en cuarto lugar, se produce un cambio muy importante en el modelo bancario. El modelo bancario tradicional, esto que, penaltemente, los economistas llaman originate to hold, es un sistema en el que, mayoritariamente, los bancos tienen como base el capital propio y los depósitos de sus clientes y lo que hacen es conceder créditos. Este es el modelo típico de banca tradicional. Y aparece una nueva banca muy activa, que es una banca que prácticamente no tiene base de capital propia, desde luego no tiene depósitos de clientes, y lo que hace es endeudarse en los mercados emitiendo títulos que, por tanto, los origina para distribuirlos y para vendernos a otros, que es, esencialmente, la banca de inversión, una parte importante de la banca de inversión. Todo este fenómeno se produce en el contexto de, en primer lugar, una política monetaria muy laxa. Piensen ustedes, simplemente, en que en la crisis de las llamadas .com, la crisis anterior a esta, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó en pocos meses los tipos de interés de intervención del 6,25 al 1%, en pocos meses. Esto es, generando, además, unas condiciones de liquidez muy holgadas. Condiciones de liquidez muy holgadas en un contexto de fuerte crecimiento económico mundial, aunque muy desigual, por áreas, y una situación en la cual las expectativas de los agentes eran, esencialmente, que el valor de los activos, no solo los inmobiliarios, sino también los financieros, iban a crecer indefinidamente. Bueno, en este contexto, ¿esto a qué conduce? Pues conduce, por una parte, a un desarrollo tremendo de productos estructurales, es decir, productos financieros que son muy complejos por dentro, porque son paquetes de activos, o paquetes de créditos, que son difíciles de entender. Piensen, por ejemplo, que los productos estructurados en la última década se han multiplicado por 5, el valor de los productos estructurados que se negocian en los mercados organizados. Además, hay una aceleración dentro de los productos financieros derivados muy complejos, mucho más fuerte en Estados Unidos que en la Unión Europea, afortunadamente para España, mucho más fuertes en la Unión Europea que en España, y todo esto en una situación en que es muy fácil que estos productos complejos, estructurados, financieros, obtengan una calificación crediticia muy alta por parte de las agencias de rating. Esto, en parte, genera un traslado de actividades de las áreas reguladas a áreas no reguladas, es decir, se produce un proceso intenso de arbitraje regulador y supervisor, los mercados financieros se orientan hacia países donde los requisitos reguladores y supervisores son más débiles, países que por otra parte tienen gobiernos que arbitran también fiscalmente o ofrecen ventajas fiscales, de manera tal que hay un peso creciente de los sectores o de las actividades no reguladas y por tanto no supervisadas en el mundo financiero. Esto conduce a que los agentes asuman tantos riesgos como endeudamientos excesivos, muy superiores desde luego a la cobertura de riesgos que tienen y esto termina generando unas proporciones de deuda, de valores de la deuda, valores de los activos, tanto en las empresas como a nivel familiar, el grado de endeudamiento, que son insostenibles a largo plazo. En un contexto en el cual la distribución real de riesgos, como demuestra el estallido de la crisis, es muy opaca, tanto para los propios inversores como desde luego para los supervisores. Bueno, ¿cuál es el detonante final de la crisis? Este es bien conocido, es inicialmente la crisis de la psicoteca subprime en Estados Unidos, que pone de manifiesto algunos fenómenos que se habían estado observando tiempo atrás, pero sobre los que no se habían tomado medidas, que son, por una parte, la concesión de ratings inadecuados por parte de las agencias de rating a estos productos financieros, estructurados, derivados y complejos. De manera tal que, básicamente, muchos agentes operan en los mercados financieros ignorando cuál es el valor real o no sabiendo cuál es el valor real de los activos financieros que se están intercambiando. En segundo lugar, la crisis demuestra que no se han transferido efectivamente los riesgos, es decir, que la operación típica de titulización, donde una entidad de crédito empaqueta a un grupo de créditos y lo saca de balance porque vende la titulización fuera, realmente, si existe un riesgo de impago, al final termina en un proceso de inducción hacia atrás, el riesgo termina llegando al originador y, por tanto, los riesgos no han salido realmente de los balances. Y la crisis cursa con dos novedades respecto de crisis anteriores, tanto financieras como reales, que están en el núcleo de lo que constituyen las enseñanzas de la crisis. La primera novedad es la rapidez del efecto dominó. Piensen ustedes que el estallido de las hipotecas subprime es, al fin y al cabo, la crisis de un porcentaje pequeño, el 12% del mercado hipotecario estadounidense. Bueno, ese 12% del mercado hipotecario estadounidense hace que, al cabo de pocas horas, los riesgos aparezcan en Sudáfrica, en Australia, por supuesto en Europa, y, por tanto, generen un problema de riesgo sistémico, cosa que no había ocurrido con las crisis financieras más recientes. El segundo elemento nuevo de la crisis actual es que cursa desde el principio con la sequía de algunos mercados financieros importantes. Muy claramente el mercado interno bancario, que desaparece en los días iniciales de la crisis, aunque se recupera por las inyecciones de liquidez de los bancos centrales y de las autoridades monetarias de todo el mundo. Pero la sequía de los mercados se traslada también a los mercados de deuda privada. De manera tal que, en condiciones de crisis, las empresas y las entidades de crédito no pueden recurrir a los mercados para recomponer su estructura de capital. Y la sequía de los mercados implica, aparte de problemas importantes de funcionamiento del sistema financiero, un problema de falta de confianza de los agentes en el funcionamiento del sistema financiero y de las entidades que operan en él. Por tanto, pues yo creo que los dos puntos esenciales, o los que luego volveré, son, con una parte, el que la crisis cursa con problemas agudos de solvencia, cosa que no había ocurrido más que puntualmente en crisis anteriores, y con una notable falta de confianza de los agentes, es decir, una crisis de confianza de los agentes en el funcionamiento de los mercados. Bueno, tras esta breve descripción, la primera pregunta es ¿qué ha fallado? Bueno, la verdad es que ha habido fallos de todo tipo. Por una parte, fallos en el diseño de las políticas macroeconómicas, como he comentado hace un momento, la excesiva laxitud en condiciones de burbujas o de crecimientos desmedidos del precio de los activos, tanto financieros como reales, que generan caldo de cultivo para comportamientos excesivamente arriesgados, que terminan generando problemas de inestabilidad sistémica. Pero, sobre este fallo de políticas macroeconómicas demasiado laxas, no tiene mucho sentido insistir. La política monetaria seguirá siendo decidida por los bancos centrales en función de las expectativas que tengan sobre la evolución de la inflación y del PIB, y por tanto hay condiciones en Europa de alta independencia respecto de otro tipo de controles, y por tanto, pues, si siguen fallando, seguirán fallando, y si no siguen fallando, no seguirán fallando, pero por ahora, razonablemente, las condiciones anunciadas son de mantener políticas monetarias muy tolerantes durante un periodo largo de tiempo, lo cual, por otra parte, es coherente con la situación que en estos momentos están viviendo los mercados financieros y las entidades o las empresas que prestan servicios financieros. Pero, en segundo lugar, ha habido una lista bastante amplia de fallos de mercado. Les voy a poner cuatro categorías de fallos de mercado que se han manifestado con la crisis. El primero y fundamental ha sido el aumento de la asimetría informativa. El fallo fundamental de los mercados financieros es la asimetría informativa porque los que compran y los que venden productos financieros no tienen la misma información sobre qué hay detrás del producto financiero. Y esta asimetría informativa se ha acentuado por el proceso tan acelerado de innovación financiera que ha alugado a productos muy complejos, de valoración muy difícil, que ha conducido a que incluso empresas que operan o que llevan mucho tiempo operando en los mercados financieros no sabían que valían algunos de los activos que habían comprado. Es decir, que tampoco lo sabían las agencias de rating que los calificaban. Pero, en cualquier caso, esto lo que hace es que se abra el camino que hay entre el conocimiento de los demandantes y el conocimiento de los oferentes sobre los productos financieros que se intercambian. Y luego, por otra parte, pues ha habido, como he mencionado, un corrimiento de una parte importante de las operaciones financieras hacia mercados ni organizados ni supervisados ni regulados. Es decir, cada vez se han corrido más operaciones hacia OTCs que están fuera de cualquier tipo de vigilancia supervisora o irreguladora. El segundo tipo de fallos de mercado que se ha manifestado en la crisis han sido los conflictos de interés. Les pongo nada más que dos o tres ejemplos. Uno, las agencias de calificación crediticia, que simultáneamente califican la calidad de productos financieros emitidos por empresas a las cuales facturan por otros servicios, como por ejemplo diseñarles productos financieros o ayudarles a colocar productos financieros. Bueno, pues es fácil pensar que aquí hay un conflicto de interés y que puede alterar la limpieza con que se han hecho las calificaciones crediticias. O piensen ustedes en los bancos de inversión que diseñan colocaciones de activos financieros para empresas concretas y al mismo tiempo emiten informes que hacen públicos sobre la calidad y la solvencia financiera de las empresas que emiten esos activos y de las empresas que compiten con las que emiten esos activos que ellos diseñan y ayudan a colocar. O piensen ustedes en el tema de los emisores que ante la sequía de los mercados de deuda privada que colocan sus emisiones en la red. Pues es otro conflicto de interés mal resuelto. Por tanto, conflictos de interés muy agudos que no se han resuelto adecuadamente. En tercer lugar, fallos de organización interna. Como es obvio, la gestión de riesgos de las entidades de crédito y de empresas del sector real pues ha sido bastante defectuosa. No voy a entrar en temas técnicos de por qué ha sido defectuosa pero obviamente el resultado final es que los grados de apalancamiento y de asunción de riesgos han estado muy por encima de los niveles considerados razonables bajo cualquier criterio y por cualquier modelo razonablemente conservador de gestión de riesgos. Y por último, ha habido problemas de incentivos desadecuados. Inactivos muy cortoplacistas para los gestores, fundamentalmente, de las entidades de crédito y de las empresas que han ido no en beneficio del accionista y en beneficio de la sostenibilidad a largo plazo de la empresa sino mucho más en beneficio de los resultados a corto plazo de las empresas. Pero también ha habido un tercer bloque de fallos regulatorios y supervisores desde el que como supervisor más me interesa destacar entre los cuales cabe mencionar, por ejemplo, el que la regulación ha permitido la convivencia de áreas sometidas a regulación y supervisión junto con áreas crecientemente importantes del sistema financiero al margen de cualquier tipo de regulación y supervisión o los gobiernos han permitido que haya habido un proceso muy intenso de arbitraje regulador y supervisor hacia o en favor de los estándares reguladores y supervisores menos exigentes o, por ejemplo, se ha permitido una libertad total en la innovación financiera sin hacer una previa evaluación, como en cualquier innovación, de en qué medida mejoraba la eficiencia de los mercados financieros o, por el contrario, empeoraba el funcionamiento de los mercados financieros o, por ejemplo, la escasa regulación, por no decir ninguna, de hedge funds, OTCs, agencias de rating, etc. y, por último, otro fallo supervisor y regulador importante ha sido la falta de transparencia de piezas importantes del sistema financiero mundial piensen ustedes simplemente en la falta de transparencia de los mercados de renta fija privada frente a los mercados tradicionales de acciones de renta variable bueno, de todo este conjunto de reflexiones ¿qué enseñanzas cabe sacar para tratar de no volver a cometer los mismos errores? bueno, no nos asisten, son siete enseñanzas, pero algunas son muy cortas tres son de carácter general y cuatro son más específicas e incluyen propuestas concretas de cosas que creo que se deberían hacer las tres de carácter general tienen que ver con el derrumbe de creencias interesadas apoyadas por la industria sobre las que ha pivotado el desarrollo del sistema financiero mundial durante las últimas décadas la primera idea era, es que el mercado más la autorregulación eran suficientes en el mundo financiero para conseguir la eficacia de los mercados financieros bueno, esto se ha demostrado con unos costes elevados que no es cierto pero lo curioso es que se sabía desde el punto de vista analítico que esto no podía funcionar así ¿por qué? porque el mercado financiero es un mercado, como muchos otros, que presenta fallos importantes de mercado el principal, como he comentado, es de la asimetría informativa y si hay fallos de mercado, como es bien sabido, los mercados no asignan deficientemente los recursos si no existe algún tipo de regulación con regulación puede ocurrir que tampoco los asignen eficientemente porque la regulación per se puede incluso introducir elementos distorsionadores adicionales pero desde luego lo que está claro es que un mercado con fallos de mercado y sin regulación, solo con autorregulación, no genera un comportamiento deficiente bueno, y esto se ha demostrado claramente económico ¿por qué? bueno, pues aparte de, por sofisticados teoremas de teoría económica pues una cosa que se entiende con mucha facilidad la autorregulación, que son normas que los propios agentes se dan a sí mismos y cumplen voluntariamente, no funciona si existen conflictos de interés y si es más rentable para los agentes no cumplir con las normas que se han autoconcedido y en una situación de lucha competitiva por el mercado y en una situación como la que he descrito en estas dos últimas décadas pues realmente los conflictos de interés han sido mucho más importantes que el sometimiento voluntario a unos principios de autorregulación que al final ha terminado no respetando nadie en el mundo financiero por tanto, lo primero que se ha caído ha sido la idea de que en el mundo financiero el mercado más la autorregulación da lugar a la eficiencia la segunda idea que se ha caído es que la innovación financiera mejora sin especificar o sin matizar toda la innovación financiera mejora la eficiencia hay una parte muy importante de la innovación financiera que en efecto ha mejorado los canales de financiación la aparición de muchos activos financieros nuevos ha permitido por una parte diseñar procesos de financiación ad hoc y cobertura de riesgos ad hoc específicas para las necesidades muy concretas de las empresas y esto ha permitido cubrirse mejor de riesgos potencialmente y mejorar las condiciones de financiación de muchas empresas y por otra parte ha abierto el abanico de activos adquiribles por los demandantes y por tanto pues el abanico de activos donde uno puede colocar su ahorro ha crecido significativamente y estos son los aspectos positivos de la innovación financiera pero hay una parte no irrelevante de la innovación financiera que ha ido destinada esencialmente a tratar de evadir los requisitos de capital regulatorio es decir, a no consumir recursos propios piensen ustedes por ejemplo en algo que se llaman los conduits que es esencialmente cómo sacan algunas entidades de crédito cómo han sacado algunas entidades de crédito aparentemente riesgos de su balance pues han empaquetado una serie de activos se los han vendido a un conduit a una sociedad que no consolida con ellos de manera tal que como no consolida contablemente teóricamente el generador de ese paquete de activos lo que ha hecho ha sido sacar el riesgo de su balance y ese conduit se lo ha vendido a un banco de inversión que ha emitido bonos sobre el valor de esos paquetes de activos financieros bueno pues esto está destinado estrictamente a mejorar las condiciones de financiación en absoluto está destinado a que el banco originador saque riesgos aparentemente de su balance y por tanto con el mismo capital regulatorio pueda conceder más créditos y por tanto la pirámide de créditos se haga más invertida digamos y naturalmente no se han sacado los riesgos realmente de su balance porque cuando el último propietario de los bonos que están apoyados en el paquete de activos que se habían titulizado deja de pagar los impagos van para atrás y es el efecto dominó que he descrito antes por tanto nada más lejos de mi intención de decir que la innovación financiera es mala lo que digo es que no toda la innovación financiera mejora la eficiencia de los mercados financieros y hay una parte significativa de la innovación financiera que se ha producido en los últimos años y que ha ido destinada exclusivamente a que las empresas pudieran apalancarse más y que operaciones que antes consumían capital regulatorio por tanto exigían o mayores dotaciones o mayor capital por parte de las entidades de crédito evitar este aspecto regulatorio por tanto innovación financiera no es sinónimo de eficiencia la innovación financiera sin evaluación no sabemos que resultaba esto es sorprendente que no es sorprendente, perdón, que sorprenda porque la verdad es que la innovación solamente en el mundo financiero se supone que la innovación es per se positiva en el mundo de la química de la farmacia, del automóvil de la energía la innovación se evalúa y hay innovaciones que se ponen en marcha porque son positivas y hay innovaciones que aunque tecnológicamente sean innovaciones no llegan a ponerse en marcha porque el análisis costo-beneficio da un resultado negativo bueno, pues quería recordar simplemente que en el análisis costo-beneficio de la innovación financiera hay que incluir los riesgos sistémicos que determinada innovación financiera puedan terminar generando y por tanto los riesgos de solvencia generalizados y la tercera idea preconcebida que ha caído es que la eficiencia financiera es sinónimo de bienestar o de maximización del bienestar social mercados financieros eficientes en caso de que existieran esto es imposible pero lo más eficientes posibles tienen un efecto externo potencialmente negativo que es el riesgo sistémico cuando entra en suspensión de pagos una fábrica que fabrica cepillos de dientes no pasa nada pasa naturalmente que los empleados en la fábrica se quedan sin empleo y que hay una fábrica que no fabrica cepillos de dientes pero otras fábricas siguen fabricando cepillos de dientes y todos nos podemos lavar los dientes cuando entra en suspensión en situación concursal una entidad de crédito se corre un error sistémico que es que esto se corra a todo el sistema financiero y por tanto hay un efecto externo potencial negativo de comportamientos no solventes que no se tienen en otros mercados por tanto es posible que en el hipotético caso de que los mercados financieros fueran hiper eficientes el resultado no necesariamente tendría que ser óptimo desde el punto de vista social porque mercados hiper eficientes es posible que implicaran unos riesgos sistémicos muy altos que no hicieran que se tratara de un óptimo social por tanto las tres primeras enseñanzas de carácter más teórico más general son que mercados más autoregulación no son condición suficiente para eficiencia y bienestar social y ahora voy con las cuatro conclusiones más de política supervisora y reguladora la primera es que es necesario reforzar la supervisión macroprudencial es decir la detección anticipada de problemas de estabilidad financiera esto a que llama en primer lugar pues a un proceso que estamos viviendo en estos momentos en España que han vivido antes los sistemas bancarios y financieros en general de otros países europeos y de todo el mundo que es un refuerzo de la capital de las entidades de crédito y en general todas las empresas que prestan servicios de inversión hay variantes distintas para poder hacer esto por ejemplo exigir mayores recursos propios cuando se generan o se invierten en productos financieros complejos como los que he descrito hace tiempo es posible que tenga sentido plantearse si se deben exigir más recursos propios proporcionalmente a las empresas financieras más grandes porque las empresas financieras más grandes pueden implicar riesgos sistémicos y tienen dificultades que empresa financiera de tamaño más pequeño no implica o se puede pensar en que los recursos propios mínimos necesarios de las entidades de crédito fundamentalmente se calculen en función de los activos ponderados por riesgo más una limitación a la ratio máxima de apalancamiento de endeudamiento que pueden asumir las entidades de crédito luego hay una segunda vía de actuación que es la posible regulación del reparto de resultados con esto lo que quiere decir es que no solamente en condiciones de crisis es decir cuando un banco ha sido intervenido y se ha puesto dinero público tiene sentido pensar en que se hace con los resultados con los beneficios que parte se puede distribuir y por tanto sale de la empresa y que parte no se puede distribuir no debe distribuirse y por tanto debe ir a reservas pues posiblemente esto que no está en absoluto regulado lo que está regulado son las provisiones pero no las reservas pues seguramente tendría sentido pensar en regular en alguna medida que parte de la renta distribuible del excedente distribuible de las empresas financieras debe poder distribuirse o no debe poder distribuirse y posiblemente habría que revisar todo el sistema de provisiones provisiones en la línea de que las provisiones actuales lo único que hacen o lo que cubren son pérdidas incurridas de las entidades de crédito posiblemente tendría sentido ir hacia unas provisiones algo más amplias que contemplaran también pérdidas esperadas de las entidades de crédito bueno este es un primer bloque una primera enseñanza refuerzo de la supervisión macroprudencial esto lo están haciendo en Basilea 2 Basilea 3 digamos y el G20 están discutiendo medidas que más o menos van en la línea que les he señalado reforzar los recursos propios y las posiciones de capital de las entidades de crédito y que éstas respondan mejor al tipo de riesgos realmente asumidos por las entidades de crédito en función de cuál es la estructura de su balance la segunda enseñanza es el se refiere al papel de los supervisores de mercados no de los supervisores de solvencia como para entendernos en España sería el supervisor de solvencia es el banco de España el supervisor de mercados es la comisión nacional de mercado de valores pues el papel de los supervisores de mercados en una situación respecto de la estabilidad financiera o en una situación de crisis es cierto que el riesgo sistémico siempre cristaliza en forma de fallos de solvencia de entidades de crédito obviamente si no no hay riesgo sistémico y es también cierto que solamente los gobiernos y los bancos centrales disponen de instrumentos para hacer frente a situaciones de insolvencia o a situaciones de riesgo sistémico pero el origen de las situaciones de insolvencia y de riesgo sistémico se encuentran mucho más en el comportamiento de los agentes en los mercados en los años anteriores a que se manifiesten los problemas de solvencia por ejemplo si la gestión los departamentos de gestión de riesgo y de control interno de las empresas financieras hubieran funcionado mejor en estas dos últimas décadas la crisis me habría cruzado con la intensidad que ha cruzado ni con las características que he tratado de describirles o si los incentivos no hubieran sido para los gestores no hubieran sido tan cortoplacistas como los que hemos visto durante estos últimos años posiblemente no se hubieran tomado decisiones que no iban en beneficio de la sostenibilidad del negocio en muchas empresas o por ejemplo si no se hubiera producido la innovación financiera la ingeniería financiera destinada a no consumir recursos propios o no consumir capital regulatorio pues las características de la crisis actual habían sido muy distintas y en términos relativos mucho más benigna parte del riesgo sistémico no es un riesgo exógeno como se ha considerado hasta ahora a las entidades de crédito es un riesgo en parte endógeno en parte derivado del propio comportamiento de los agentes financieros en los mercados y por tanto temas como la detección anticipada de tendencias la detección anticipada de burbujas los sistemas de alarma temprana para detectar situaciones de desequilibrio no sostenibles esto están a mitad de camino entre un supervisor de mercados y un supervisor de solvencia y por tanto esto llama no solamente a un mayor trabajo de los supervisores de mercados en los temas de una mayor implicación en los temas de estabilidad financiera sino además a una mayor coordinación entre los supervisores de solvencia y los supervisores de conductas y de mercados la tercera enseñanza es que la coordinación internacional se ha mostrado como absolutamente insuficiente en la crisis la crisis es una crisis mundial y se ha enfrentado no ya con iniciativas de estados individuales sino incluso con iniciativas de estados individuales que van en la dirección contraria a unos de otros piensen ustedes por ejemplo en el caso de la unión europea no voy a hablar de estados unidos o de canadá o de japón o de la china sino de la unión europea que ha dado muestras de una escasa coordinación internacional en el tema de la crisis en la unión europea como saben ustedes existen tres comités supervisores que una levanta a otro de seguros y otro de mercados que agrupan a los supervisores de los 27 países de la unión europea en estos momentos pero son comités que tienen muy pocas competencias las competencias las funciones y las responsabilidades de la supervisión financiera están en manos de las agencias nacionales es decir del Banco España y la CNMV por entendernos en el caso español porque los comités europeos son comités de coordinación e intercambio de información pero no tienen capacidad para dictar normas de obligado cumplimiento por encima de las autoridades nacionales y en estas condiciones pues es muy difícil hacer frente a una crisis sistémica como la que hemos vivido y estamos en parte terminando de vivir simplemente las diferencias de estándares de calidad tanto de la regulación como de la supervisión en Europa entre los 27 países de la Unión Europea son tremendos y por tanto colegios o agencias europeas que no tengan capacidad para imponer normas de obligado cumplimiento supervisoras y reguladoras no son capaces de hacer frente con la agilidad y la flexibilidad necesaria a situaciones de crisis piensen ustedes por ejemplo que los métodos de decisión son en algunos casos sigue subyendo la unanimidad si no son mayorías minorías cualificadas de bloqueo que por tanto los procesos de vivimientos incluso para llegar a acuerdos no vinculantes son muy lentos y en estas condiciones pues es muy difícil hacer frente de manera coordinada y unificada a la crisis algo se ha mejorado en los últimos meses en el sentido que como resultado del conocido informular o así es sobre la arquitectura institucional de la supervisión en Europa en Bruselas la Comisión Europea ha empezado a tomar algunas iniciativas en la reforma de los organismos supervisores europeos que nos vamos a convertir digamos en autoridades supervisoras en vez de en comités de nivel 3 Lanfarusi y que van a se supone a tener mayores competencias que las que tienen los supervisores los colegios de supervisores actuales de todas formas sería extremadamente deseable que estas nuevas autoridades de supervisión financiera tuvieran por lo menos competencias para dictar normas técnicas vinculantes no para asumir funciones y responsabilidades nacionales que no pueden asumir porque eso implicaría modificar el tratado de la Unión pero sí para dictar normas técnicas vinculantes para las autoridades nacionales en segundo lugar que todas las nuevas competencias que no estén originalmente asignadas a las autoridades nacionales se ubiquen directamente en las autoridades las nuevas autoridades europeas en este sentido por ejemplo en la medida en que las agencias de rating no están reguladas hasta ahora pues es un buen inicio el que la supervisión y la regulación de las agencias de rating se encargue directamente a las nuevas autoridades europeas no a las autoridades nacionales que luego traten de coordinarse intercambiar información cada una de su país en estas organizaciones y que tengan independencia respecto de los poderes políticos en Bruselas es decir que para entendernos que sean autoridades no financiadas por la Unión Europea sino que sean autoridades supervisoras que se autofinancen esto plantea algún tipo de problemas técnicos independencia política pero yo creo que este es un tema fundamental por tanto en este área de la coordinación mejoras en los últimos meses significativas en Europa con dudas respecto de si finalmente las autoridades supervisoras europeas van a tener competencias suficientes y poder de enforcement suficiente para poder atacar de manera activa y coordinada un posible futuro estallido de otra crisis no estoy hablando de esta que queden en claro sino crisis seguirá abierta pues que la próxima seamos capaces de hacerle frente con mayor lado de coordinación y la cuarta y última enseñanza la más importante para un supervisor de mercados y de conductas es la importancia de la transparencia como les he dicho la crisis actual ha cursado con una característica que no habían cursado crisis anteriores que es la sequía de algunos mercados fundamentalmente el mercado de deuda privada de deuda corporativa privada y cuando los mercados dejan de funcionar esto solamente puede ser indicativo de una crisis de confianza y el primer responsable de una crisis de confianza es la falta de transparencia es decir los agentes no tienen la información suficiente para saber cómo operar en los mercados y por tanto se retraen y el mercado deja de funcionar esto ha sido evidente en el hecho de que los mercados que mejoran resistir la crisis han sido los más transparentes los mercados más transparentes son los de renta variable y no han dejado nunca de funcionar ni han tenido nunca problemas de liquidez y siempre han marcado día a día hora a hora segundo a segundo precio a los activos que se negociaban en ellos los mercados menos transparentes los de deuda privada son los que han tenido realmente problemas y la pregunta entonces es dónde mejorar la transparencia y cómo mejorar la transparencia bueno hay varias áreas en que esto se puede hacer la primera es la de los productos financieros yo estoy convencido de que la información a los inversores sobre los productos financieros es excesiva e insuficiente simultáneamente no crean que estoy haciendo un juego de palabras si uno mira un folleto de un producto financiero cuando se emite en el folleto un folleto de varias docenas de páginas está toda la información ciertamente pero nadie lee un folleto o sobre todo inversores no cualificados no leen un folleto de varias decenas de páginas antes de decidir si adquieren un activo financiero o no por tanto el tema es que tanta información que es buena técnicamente para los inversores cualificados lo que hace en último extremo en buena medida es ocultar la información relevante la información relevante sobre un producto financiero difícil de entender para los inversores es muy sencilla es saber cuáles son las condiciones de liquidez reales del producto financiero si está asegurado o no cuáles son las condiciones de amortización y en su caso de conversión y quién puede ejercitar la conversión y la amortización cual de las partes contratantes y ilustrar la emisión de todos los activos financieros con unos ejemplos numéricos de rentabilidades en escenarios alternativos que tengan asignadas probabilidades razonables de ocurrencia bueno esta es lo que es la información crucial y esto aparte de que esté escondido excepto la parte de rentabilidades de ejercicios de rentabilidad que esto ni siquiera está en los folletos grandes esto lo que debía estar era en trípticos que indiquen esas características esenciales del producto financiero esto a que llama pues llama básicamente a una tendencia a tratar de estandardizar los productos financieros es decir en vez de ir a tratar de segmentar a la clientela y diseñar productos financieros muy específicamente orientados a partes pequeñas y separadas de la clientela volver a una tendencia a estandardizar productos financieros de manera tal que los inversores puedan comparar entre sí unos productos financieros con otros y considerar a unos y otros a unos respecto a otros sustitutos más cercanos o menos cercanos y vigilar obviamente la comercialización en los mercados cuando el emisor es simultáneamente comercializador en su red de los productos financieros bueno esto son temas cruciales para que los inversores no solamente los pequeños inversores o los inversores profesionales sino incluso algunos inversores institucionales vuelvan a recuperar la confianza en los mercados si no se sabe realmente cuál es el diseño preciso de un producto financiero uno no sabe lo que está comprando y como aunque parezca un chiste algún sofisticado economista ha descrito la crisis como que llegó un momento en que los que vendían productos financieros no sabían lo que estaban vendiendo y quienes compraban los productos financieros no sabían lo que estaban comprando bueno pues esto es la caricatura pero no es la caricatura en algunos tipos de productos financieros especialmente complejos el segundo tema de transparencia es que se refiere a la información financiera de las empresas la información financiera pública de las empresas y esto tiene que ver con el debate contable y sobre si el principio de valor razonable para valorar los elementos de activo y pasivo del balance de las empresas es un criterio razonable o no bueno no sé si saben ustedes que antes de la crisis del 29 no existía el valor razonable todo se valoraba a coste histórico en los años precisamente después de la crisis del 29 apareció la idea de valorar todo a precio de mercado digamos porque la pregunta es cuánto valen las cosas o en función de qué toman las decisiones las empresas en función del coste histórico en función del coste de adquisición no en función de lo que valen los activos y lo que valen los pasivos en el mercado y les pongo un ejemplo sin decir nombres y apellidos pero un ejemplo que es exacto de un producto financiero de un foto de inversión para luego hacer la pregunta de cuánto vale este activo un foto de inversión hace unos meses hace un año aproximadamente fue de inversión comercializada en España tenía 3% de su valor patrimonial en activos y líquidos que por tanto no tenía precio de mercado y entonces el fondo muy sensatamente decidió encargar un informe de valoración a un experto independiente de cuánto realmente valía aquello que tenía apuntado en libros por un valor de 100 el experto independiente hizo un sofisticado análisis y tal y dijo que valía 90 entonces los gestores del fondo dijeron bueno esto es el 10% menos de por lo que lo tengo apuntado que afecta solo al 3% del valor patrimonial del fondo esto es el 0,3 lo liquido a 90 y me quito el riesgo recibe y entonces fue a quien había hecho el cálculo y le dijo oiga que lo que